¡Shiroki-sama! ¡Shiroki-sama! ¡Ok! ¡Plebes! Ahora el de Last Blade contra Garou Y allá al fondo está el Rocky de RoboArmy, uno de los primeros juegos que salen en el Nyojiyo, y estaba Zarrón, la neta El mejor 20 mob que sacaron en el Nyojiyo, para mí que fue ese de 3 ninjas que salió como en el año 2000 por allá, el Sengoku 3, ese es el perrón ¡Ok! Llegamos que para ti wey ¡Ah, chingada madre! ¡No me sale el combo! ¡Simón, mija! ¡Ay, a ver! ¡Jeje! ¡Se emociona el vato! Y de todas formas no hizo nada ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Qué rápida! ¡Eh, wey! Hay un arte marcial que es sobresacar la espada en chinga y J2 es más rápida que eso ¡Ah, no mames! ¡No te digo! ¡Adiós, mamá! ¡Pa' ti también hay, perro! ¡Chango! ¡Pa' ti también hay, pum! ¡Bueno, morra! Pues ahora vas contra tu novio el Rocky ¡Miau, miau, miau! ¡Hahhh! ¡Suscríbete!